Sí, bueno, muy bien conocida a la audiencia, la verdad que conocía a vos. Lamentablemente, una vez más, los trabajadores, tanto de la educación como de los trabajadores estatales en general, ni hablar los privados, vamos a pagar de nuevo esta cuestión de la inflación. Dos años consecutivos, más del 50%, este año me parece que va a ser mucho más del 50%, y eso es todo datos oficiales. Entonces, todas las circunstancias de las que estamos padeciendo nosotros los docentes en particular, porque no es solamente la cuestión salarial. Lamentablemente, estamos viviendo cuestiones de edilicia, cuestiones, bueno, ahí también esta mañana hay docentes que no pudieron ni llegar a su lugar de trabajo, a vos ni volver. Imagínense toda esa situación. Entonces, no es solamente salarial, pero es fundamental plantar esa situación, porque más allá que el gobierno quiere cerrar toda esta cuestión paritaria, pero sabemos que los salarios de los centros ya vienen sino de pobreza, y ahora la miseria que nos ofrece, porque es 19%, para que tengan una idea la audiencia. En Salta le ofrecieron el 45% a los docentes salteños, y rechazaron esa oferta. Y nosotros que nos dan 19% y en cómoda cuota, ¿qué nos queda para nosotros? Entonces es un llamado urgente a toda la docencia a tomar conciencia de dónde estamos parados. ¿Cómo puede ser que siempre nosotros tenemos que pagar esta fiesta, vamos a decir, del gobierno, no solamente provincial, sino nacional también, más allá que hay una circunstancia internacional, primero veníamos de la pandemia, ahora viene el tema de la guerra, porque quiera o no, nos está afectando. Lamentablemente, la semana pasada fue la cuestión del pan, el aumento del trigo a nivel internacional, y hoy al combustible. Entonces, toda esa situación, ¿y de dónde sale todo el gasto? No nos alcanza con el salario que tenemos. Por eso nosotros, desde la corriente nacional, Conti Santoro, hoy casualmente sacamos un parte de prensa, porque venimos charlando con diferentes sectores y otras agrupaciones, delegados, que debemos seguir insistiendo que los gremios, tanto ADEP y CEDEN y AULAR, es urgente que convocan a Asamblea, porque tenemos que volver a deliberar y realmente nosotros poner la posición, los que estamos en las aulas, los que estamos frente a alumnos, los que sostenemos la educación, de cuál es la oferta que queremos, porque la oferta solamente fue parte del gobierno, y la contraoferta de los gremios muchas veces fue desde la visión de ellos, y no nos escucharon a las bases. Entonces, estamos convocando a todos los sectores a hacer asambleas. Si no lo hacen de manera urgente los gremios, sí empezar a debatir en las escuelas. Ahora, ¿cómo analizan ustedes qué expectativas tienen con respecto a esta gira que ha realizado el primer mandatario con una comitiva de funcionarios a Dubái, con la posibilidad de que se abra una agencia de desarrollo para fomentar la inversión aquí en la provincia? Y la verdad que eso, más allá que está en Dubái, pero suena a cuentos chinos. Muchas veces lo vimos a Gerardo Morales, esos viajes supuestamente de negocio que iba a favorecer a la provincia, y realmente los únicos que favorecen son un puñado de familiares, porque en realidad la verdad que no hay ninguna expectativa. Nuestra expectativa es que nosotros tengamos que empezar a exigir lo que necesitamos y que empiece a haber respuesta. Hace seis años que está gobernando este personaje, y la verdad que los trabajadores, lo único que tenemos en esta situación es migajas, insultos, y todas las cuestiones que venimos, y ese atropello permanente de parte del gobernador y toda su comitiva, que en realidad acá está Gerardo Morales representando a un gobierno, pero es todo un gobierno que está en contra de los trabajadores, porque es así, lamentablemente, no es, hasta rato lo dije, no es solamente salarial, hay muchas otras cosas que hay que debatir, y por eso es importante las asambleas, algo que muchas veces la dirección gremial, no solamente de los docentes, sino de todos los sectores, a veces tienen miedo, porque hay mucha bronca por abajo, y esa bronca, más tarde que temprano, va a salir a verse en las calles, y eso se dio el 2 de marzo, cuando convocaron al paro provincial, en el caso de ADEP, mucha gente salió a movilizar, y es lo que están esperando muchos docentes, y muchos, sobre todo los profesores, que no tenemos instancia deliberativa en nuestro gremio, pero bueno, instamos a toda la comunidad que apoye, porque esto de que si los trabajadores, los que tenemos trabajo, hay muchos que no tienen, lamentablemente, empiezan a tomar medidas contundentes, va a ayudar a toda la población, porque la inflación nos afecta a todos. Muy bien. Chicos, no sé si tienen alguna duda desde el estudio, Raúl Mamaní, los está escuchando. Sí, no, una sola pregunta, ¿no? Si van a exigirle al gremio, de las maneras que corresponde, que tome una posición definitiva en el tema, y asuma la representatividad de los afiliados. Sí, no, por supuesto, en el caso nuestro de CEDEN, lamentablemente, eso es lo que venimos exigiendo, porque es más, ya es mandato cumplido, el señor Montero, y bueno, no solamente la asamblea, la asamblea que estamos pidiendo nosotros es para discutir todas las cuestiones paritarias, la situación laboral que tenemos los docentes, es más, la semana pasada quedaron desocupados más de 500 trabajadores, profesores del nivel secundario, no empezó las clases de manera plena, como dice la ministra, entonces, esas asambleas también es para generar este espacio y empezar a discutir las elecciones. Se lo hizo en ADEP, y todavía acá en CEDEN no tenemos las elecciones, entonces, son muchas las cosas que hay que discutir en las cuestiones asamblearias, que se tendría que haber normalizado, como ya todas las actividades se normalizaron en la provincia y en Argentina, entonces también no tendremos que estar ajenos nosotros los trabajadores, en este caso los profesores, que estamos enrolados en el CEDEN.